El verano que se cerraba mucho más tarde, la terraza hasta las tres no la recogíamos y nunca tuve un suelto adentro. ¿Y cuánto tiempo llevaba ella a trabajar? Pues un poco menos que yo, pero ella estaba de sustituta. ¿Y ahora? Cuando yo hacía. O sea, menos de un año. Menos de un año, ¿no? Diez, como tres meses. ¿Y cómo se explica, viendo lo que has visto tú, que nadie hubiera visto nada, que no he escuchado nada, ni golpes, pasa todo el mundo? Aquí de ahí. Todo el mundo pasa de todo. Estamos en garaje. ¿Cuánto tiempo llevaban esta sustitución? Desde el 4 de marzo, que yo estaba, desde el 4 de marzo, y estaba haciendo un ator. ¿Y ayer cerró que no lo vivían a tres y media, más y menos? Sí, tres y media o más, quizás. O más, más. Esos escritos de auxilio, que parece que ha habido algún vecino, pero más tarde, a las 4 y media o 5 de la mañana. Fue lo que escuché aquí. ¿Eso coincide con la, con la, con la, si ya salió a las 3 y media? No salió a las 3 y media, yo estaba, estaba dentro, todavía solo. No salió a las 3 y media, yo estaba, estaba dentro, todavía solo. Gracias por ver el video.